El mantenimiento y las reparaciones del hogar son una parte inevitable de la vida, pero pueden representar una carga financiera grande si no se manejan adecuadamente. Afortunadamente existen estrategias efectivas para ahorrar sin comprometer la calidad o la seguridad. Aquí tienes cuatro consejos prácticos para ayudarte a ahorrar. 1. Realiza un mantenimiento preventivo regular. La mejor manera de ahorrar en reparaciones costosas es prevenir problemas antes de que ocurran. Realiza un mantenimiento regular en tu hogar, como inspeccionar los techos, limpiar las canaletas, sellar las grietas y revisar los sistemas de plomerías, eléctricos o de calefacción. Esto te ayudará a identificar problemas menores antes de que se conviertan en grandes reparaciones. 2. Muchas tareas de mantenimiento y reparación de hogar pueden ser realizadas por los propios dueños de casa, con un poco de investigación y práctica. 3. Aprende habilidades básicas de bricolaje y adquiere herramientas adecuadas para poder realizar reparaciones simples por ti mismo, como cambiar un grifo, reparar una pared agrietada o desatascar duchas y fregaderos. Claro, tomando todas las medidas de seguridad necesarias. 3. Compra herramientas de segunda mano. Explora opciones de tiendas de segunda mano o ventas de garaje para comprar materiales de construcción y herramientas a precios más bajos. Muchas veces puedes encontrar productos en buen estado que funcionan perfectamente para tus necesidades de mantenimiento y reparación del hogar. 4. Mantén una red de contactos confiables. Cuando aparece la necesidad urgente de reparación, muchas veces llamamos a la primera persona que aparece en los buscadores de internet. Esto suele ser costoso. Es mejor adelantarse a la jugada estableciendo relaciones con contratistas, plomeros, electricistas y otros profesionales de confianza que pueden proporcionarte servicios de calidad a precios razonables. Busca referencia antes de contratar a alguien para asegurarte de recibir un buen servicio. La prevención y el mantenimiento regular pueden ayudarte a evitar gastos mayores en el futuro. No olvides suscribirte para más consejos financieros útiles. Este video es posible gracias al apoyo de Wells Fargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!